Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Play Again y a una nueva entrega de Vecinos de Contubernio, esta secuela de Vecinos de Montepinar, donde en esta ocasión vamos a hablar de la última incorporación que hubo en la temporada número 13, el personaje de Julia, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Vecinos de Contubernio, finalizamos esta temporada de esta nueva sección, que como ya sabéis vino como secuela de Vecinos de Montepinar, pero ante el cambio de edificio pues también tuvimos que cambiar el nombre de la sección, y vamos a hablar del personaje de Julia, la última incorporación, perdón, no sé qué me pasa con esa frase que siempre me equivoco, de la temporada número 13, en el momento en el que se estrella la temporada número 14 y tengamos nuevos personajes, volverá por supuesto Vecinos de Contubernio, así que espero que le des un fuerte like a este vídeo, que lo compartas para que llegue a más gente, no os olvidéis suscribiros y activar la campanita, por supuesto, y dejadnos en los comentarios qué pensáis vosotros del personaje de Julia. La verdad es que sinceramente a mí el personaje de Julia me ha gustado bastante, creo que es un personaje muy inteligente, un personaje muy rebelde, un personaje que es capaz de desobedecer a sus padres, y aparte ponerles también, por decirlo así, amenazarles y, a ver cómo lo digo, controlarles, por decirlo así, es una hija muy, muy controladora, y la verdad que me parece un personaje muy, muy diferente, no digo que esté bien, por supuesto, ni mucho menos amenazar a controlar a tus padres, pero me refiero que es un personaje muy capaz de hacer cualquier tipo de cosa. A lo largo de esta temporada le hemos visto fingir que había desaparecido para poder ir a un concierto, pero en realidad para, por decirlo así, hacerle ver a sus padres verdaderamente que ella sí que está siendo una buena estudiante y demás, y que merece alguna que otra recompensa, entre comillas. La hemos visto, en este caso, vender el diario de Modesto al resto de los vecinos, haciendo copias y demás para luego ganar más dinero, o sea que es un personaje, la verdad, muy inteligente. También, sin duda, me gusta mucho la relación que tiene con les chiques, creo que es algo que con las próximas temporadas puede llegar a mejorar incluso bastante, y podamos ver alguna trama también muy interesante y particular, y por supuesto propia también del personaje de Julia. En general, creo que es una muy buena incorporación de esta temporada, en general de los más jóvenes de las nuevas incorporaciones de esta temporada, que son les chiques y Julia. Julia a mí me parece, sin duda, una de las mejores incorporaciones. Pero, como no, estoy deseando leer vuestros comentarios, justamente en la parte inferior del vídeo. Y hasta aquí, chicos, esta entrega de Vecinos de Contubernio. Espero que os haya gustado el vídeo, y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no estás suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao, chicos.